Las 5 diferencias con Bluey y su familia, aquí está la imagen Muy bien amiguitos, vamos a revisar la imagen conmigo Y primero vamos a ver el entorno de Bluey y aquí atrás hay una barda que es de color diferente Esta es verde, muy bien, ahora vamos a ver a Bluey, ¿qué es lo que le falta? Muy bien, le falta su brazo, muy bien Ahora vamos a revisar a Bandit, ¿qué falta aquí? Sí, su pancita color mostaza, muy bien Y aquí en la parte de atrás del dibujo vemos que falta esta ventana Son 4 diferencias Y por último vamos a ver a Bandit otra vez Y vemos que le faltan los colores de las orejas Y estas son nuestras 5 diferencias Gracias por vernos y recuerda comentarnos cuántas diferencias encontraste en nuestras redes sociales Búscanos como Busy Kiki